El automóvil de Jennifer está en el taller y necesita ir al centro comercial. Ron viaja siempre en Omnitrans, pero tiene un trabajo nuevo y quiere probar una ruta nueva. Ana está yendo al médico. Pensó en usar el autobús, pero dudó porque nunca lo había usado antes. Estas personas tienen un dilema, pero afortunadamente Omnitrans tiene la solución. La premiada flota de autobuses de gas natural conecta a nuestra comunidad en 15 ciudades con trabajos, escuelas, médicos y compras. El viaje es más económico, ecológico y sobre todo más fácil de lo que crees. El primer paso es planificar tu viaje. Hay tres formas sencillas de comenzar. Jennifer usa la página web de Omnitrans, omnitrans.org, para planificar su viaje. Al ingresar el lugar de partida, el destino, la hora y la fecha del viaje, Jennifer recibirá los itinerarios, las horas, las paradas y también un mapa de su viaje. Ron usa el itinerario de autobús que consiguió a bordo de Omnitrans para planificar su viaje. Luego de leer en torno a cómo viajar en la portada del libro, mira el mapa del sistema en el centro para ver qué ruta debe tomar para ir a trabajar. Después, Ron puede ir a la página de la ruta para buscar el destino y la hora de llegada. Ron luego retrocede hasta llegar a su punto de partida para ver a qué hora debe tomar el autobús en su parada. Ron ya sabe que el libro no muestra todas las 2,700 paradas de Omnitrans, sino puntos de tiempo en la ruta para marcar los horarios. Ron selecciona el punto de tiempo más cercano a la parada de autobús que usa y calcula a qué hora debe llegar a la parada de autobús. Ana planifica su viaje con la ayuda del Centro de Información de Omnitrans. Ella sabe qué calles cruzan en su punto de partida y de destino. Llamando al 1-800-966-6428, ella puede hablar con amables expertos del sistema de autobús 7 días a la semana. Ellos le ayudarán a crear un plan detallado de viaje y responderán cualquier otra pregunta. Con Nexttrip, otra herramienta útil de planificación, obtendrás información precisa y en tiempo real sobre la llegada del autobús por mensaje de texto, de voz o en un dispositivo móvil desde tu parada. Todas las paradas del autobús Omnitrans tienen un cartel de Nexttrip con instrucciones y un código QR para el teléfono que te conectará con el horario y te dirá a qué hora llegarán los dos autobuses siguientes a tu parada. También hay alertas que te avisarán cuántos minutos tardará el autobús en llegar para que nunca lo pierdas. Ron ya planificó su viaje, pero como sabe que el tráfico es impredecible, usa su teléfono para consultar Nexttrip desde la parada y saber exactamente a qué hora llegará el autobús. El autobús llegará en cinco minutos y Ron se asegura de estar cerca del cartel de parada para que el conductor lo vea. Jennifer usa otra herramienta gratuita Omnitrans app en su teléfono inteligente. Para ver qué rutas la conectan a su escuela, la herramienta Omnitrans también está disponible gratis en la tienda de Apple y Google Play. No importa cómo planifiques tu viaje, cuando tengas toda la información, estarás listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!